En tu maldita vida volvés a vivir de una estupidez con la que acabas de decir, tú no te pareces a Lucía ni nada, nunca podrías ser hermana de Lucía. ¿Por qué? Mírate en un espejo. Madrina, cuando no te ha mirado ni te va a mirar como mujer, de veras, estás haciendo el ridículo. ¿No te has mirado en un espejo? Eres muy fea, amiga. Mírate en un espejo.